Un Estado eficaz y no caduco como demandan los mexicanos, solo lo tendremos cuando haya solidaridad de todos. Nosotros, los de ahora, necesitamos tener una disposición especial para ser sumamente sensibles a las nuevas realidades, para fortalecer a nuestra ley suprema, para renovar a nuestras instituciones y no ser un Estado caduco, para tener un Estado eficaz como lo demandan los ciudadanos. Durante el 96 aniversario de la promulgación de la Constitución Política, el titular de la sede SORE, Miguel Ángel Zuluc Camal, exhortó A la integración social para que juntos, pueblo y gobierno, podamos lograr que la nación legal, de derechos sociales y progreso proyectada en su contenido, sea también hoy la nación real que tengamos como forma de vida. Recordó el tamaño de la responsabilidad que tenemos los mexicanos. Nunca perdamos de vista que los anhelos de los constituyentes eran muy altos, son muy elevados, precisamente a la altura del talante del pueblo mexicano, a la altura de nuestra nación. El joven estudiante del CECITEC, Abraham Alberto Escamilla, dedicó una poesía olusiva al tema. Toda provincia o nación, para vivir en dignidad, debe de tener una constitución, una luz en el sendero. Las historias de los pueblos registran sus ordenanzas, como un bueno o mal recuerdo, según sean las circunstancias. Con imagen de Benjamín Reyes para este día, Domingo Vázquez.